Los partidos políticos tienen que mantener su ideología y sus principios. No pueden los partidos políticos cambiar de la noche a la mañana. El partido Alianza País, un partido creado con una crítica permanente a los gobiernos, pues ahora ha cambiado, ha cambiado de parecer y se ha convertido en un partido presidencialista, un partido que apoya el gobierno de Abinader, a pesar de que el gobierno de Abinader se ha demostrado y se ha demostrado que es prácticamente igual a los gobiernos pasados, que es un gobierno más del montón. Sin embargo, el partido Alianza País, dicen en la izquierda, ha claudicado y ha anunciado y ha proclamado a Luis Abinader como su candidato presidencial. Un partido que viene de postular y de hacer buenos papeles postulando su gente, pues ahora cambia de opinión y está postulando al gobierno de Abinader, a Luis Abinader. Vamos a ver la proclamación de Abinader que le hizo Guillermo Moreno. Jura y acepta usted asumir la candidatura presidencial de Alianza País para el periodo 2024-2028, esforzándose en trabajar para hacer de la nuestra una república justa, próspera, democrática y soberana, inspirada en el proyecto de nación de Juan Pablo Duarte, los trinitarios y todos los que le dieron continuidad. Juro y acepto con compromiso y con honor hacer y continuar haciendo un gobierno honesto como siempre lo ha querido Alianza País. Amigas y amigos, las alianzas y acuerdos electorales han sido siempre una parte importante de la historia política de la República Dominicana. Gracias a esos acuerdos, se han constituido grandes pactos en busca de beneficiar a nuestro pueblo con proyectos transformadores para todos los dominicanos y dominicanas. El momento histórico que nos ha tocado vivir nos pone delante la gran oportunidad de un acuerdo en el que se reconoce el valor de cada organización con una visión colaborativa en busca de impactar de manera decisiva en mejorar la calidad de la gente, en mejorar la calidad de vida de la gente. Y hoy me dirijo a ustedes con un gran sentido de compromiso y con mucho orgullo me presento como el candidato a la presidencia de la República escogido por Alianza País. Como dije, como dije, un orgullo, pero también, también, una gran responsabilidad. Y en primer lugar, quiero agradecer al liderazgo de este partido. Es el liderazgo histórico en el que nuestras fuerzas políticas se unen en un objetivo común, trabajar por el bienestar de todos los dominicanos. Y hoy, más que nunca, más que nunca necesitamos líderes que sean capaces de unir, de unir y construir consensos, consensos a favor de la Nación, que sepan dejar a un lado las diferencias partidistas en aras del verdadero interés colectivo. Y es precisamente esa visión de unidad y trabajo conjunto la que me impulsa a postularme para liderar nuestro país y este proyecto de Nación Compartido. Alianza País fue un partido que surgió para llevar los valores de la ética y la decencia como bandera. Un partido en su lema se destaca por un gobierno honesto. nunca apoyaron a otro candidato que no fuera de su partido. Hasta hoy. Porque hay hoy un gobierno que ha estado dispuesto y lo ha hecho a luchar contra la corrupción y contra la impunidad de la República Dominicana. Y tengo que confesarles tengo que confesarles que muchos me han dicho que Guillermo Moreno sería un senador muy independiente. Pero querido Guillermo eso es exactamente lo que yo quiero. No quiero que defienda lo indefendible. Quiero un senador a favor del país y del interés nacional. Bueno, señores. Ahí está. El partido Alianza País el partido de estos nacionalistas de estos hombres que tanto decían que luchaban contra la corrupción ahora están apoyando al PRM. Ahora quieren santificar al PRM. Ahí está. Sigo con más de este tema. No se muevan porque ya regresamos. No se muevan. 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 Gracias por ver el video.